Bueno, el viento aquí es una risa con amparado con el que se tiene habitualmente en el British Open, pero puede que no sirva. Bueno, ¿cuál es la bola a la que menos le afecta el viento? Claramente es la bola baja, pero ¿qué podemos hacer para tener esa bola baja? Bueno, pues tenemos que hacer una cosa muy importante, que es mantener siempre el ángulo del palo muy fuerte para que ese ángulo, al no estar abierto, no haga que la bola suba, sino mantenerlo siempre fuerte para que la bola salga obviamente baja, que es la bola que necesitamos en este tipo de situaciones. Siempre que tengamos el viento en contra, si nosotros tenemos el viento a favor, lo que vamos a intentar es elevar la bola. Sí, o en contra o con el viento cruzado. Exacto, con el viento cruzado en contra, la bola que va a ir bien es la bola esa penetrante, la bola que va baja, pero que va muy tocada. Es decir, lo que vamos a intentar es jugar un swing, vamos a llamarle, es el punch, el golpe que se llama punch. Es un swing medio, es decir, vamos a intentar hacer medio swing, golpear firme y con potencia, y acabar también parando el swing antes de acabar con el finish. De esa manera lo que conseguimos es un golpe penetrante, eso es, baja y sobre todo con mucha línea. Colocamos el palo, un grip estándar, adelanto ahí las manos, lo que hago es poner más fuerte la cara del palo, un stance más amplio, bola el pie derecho y peso el pie izquierdo. Y ahora desde aquí, lo que hago es un golpe de punch, sería un golpe más corto. Eso es. Bola bajita, penetrante y estupenda. Y que la baja poco el viento. A ver qué tal lo hago yo. El clima. Grip estándar, bola un poquito al pie derecho, manos adelantadas. Abre un poco más el stance y exagera la posición de las manos adelantadas. Manos adelantadas y mantener manos adelantadas ahí adelante. Eso es. Venga, vamos a ver si me sale. Va por ustedes. Bien. Un poquito cerrada quizás. Nada, está bien. Pero ahora me ha salido baja. Está muy bien. Lo único que te ha faltado es, y que no lo he dicho, que cuando mantengo las manos tengo que acordarme siempre de llevar el desquire a la vez, porque si no puede pasar esto, que se cierra un poco la bola. ¡Gracias!